Pero ahora vamos a centrarnos en una conversación que esperamos sea importante y de interés para usted, señor, señora. Estamos a dos años y ya empezando el quinto mes de esta gran pandemia. Usted camina por las calles, la gente está relajada, desde ayer ya es facultativo el uso de las mascarillas en espacios abiertos, pero nos llaman nuestros oyentes en la mañana en encendido, nos llamaron de chiclayo diciendo, acá la gente no ha esperado ningún tipo de decisión, ya la gente camina sin mascarillas, acá prácticamente ya terminó la pandemia. Entonces, eso está sucediendo en todo el mundo, en todos los países está sucediendo ese fenómeno de que las cifras están bajando, los hospitalizados bajan, los fallecimientos bajan y entonces la gente escucha eso, mira eso y al faltar directivas claras en las políticas de salud, la gente no sabe cómo actuar. Y ya, ¿cómo actúa? Pues pensando que ya todo pasó. La semana pasada, en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, quien es el principal asesor de COVID-19 del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, dijo algo el día miércoles, dijo, Estados Unidos ya no está en la fase pandémica, salió. Oiga, el día siguiente, el jueves, tuvo que aclarar, porque la gente pensó que eso significaba que estábamos al final de la pandemia. Él dijo, no, 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 no. Lo que yo quise decir es que estamos fuera de la fase explosiva, de la fase pandémica, pero todavía estamos en pandemia, todavía estamos en una fase pandémica controlada. Hoy día vamos a hablar sobre eso, vamos a ver cuál es la situación y aclarando y definiendo, obviamente, algunos términos importantes para usted, señor, señora, que está escuchando el programa con un experto, el doctor César Ugarte Gil. Él es médico, epidemiólogo, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos va a aclarar algunos de estos términos y esperamos que al final de esta conversación, pues, tengamos por lo menos una aproximación a saber en qué momento estamos en el Perú con respecto a la pandemia. Doctor Ugarte, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor. El tiempo de usted es muy valioso. Gracias por estar con los oyentes de RPP Noticias. Estoy seguro que usted ha estado al tanto de todo este tole-tole, ¿verdad? Con lo que dijo Fauci, con lo que no dijo Fauci. A ver, quizás, a ver, quizás para que aclaremos para nuestros oyentes. La Organización Mundial de la Salud divide una pandemia en general en seis fases, ¿verdad? Y la sexta fase es la fase en la que ocurre la pandemia realmente, lo que hemos vivido, pues, en los dos años. Casos, muertes, enfermedades, colapso de los sistemas de salud. ¿En qué momento estamos todavía en esta sexta fase y en qué momento estamos de esa sexta fase? A ver, yo creo que es un poco difícil tener la suficiencia o la autoridad para decir, ya estamos en la fase final porque no sabemos, ya nos pasó con la variante Omicron en verano. Puede ser que ya nos suceda más y que sea la última variante que cree toda esta cantidad de casos. Puede ser que no, puede ser que sí. Entonces, yo creo que estamos en una fase donde ya hemos aprendido cosas y que creo que esas lecciones aprendidas nos llevan a tener un retorno a una normalidad que creo que es el primer paso que tenemos que entender. Algunas cosas, esperaría yo como sociedad, hubiéramos aprendido que todavía no lo hemos hecho, que no lo estamos viendo. Una de las cosas que usted ha hablado hace un ratito sobre las mascarillas y cómo esta confusión que puede existir en la evaluación de riesgos personales. Hemos hecho esa discusión en la comunidad, etc. A mí me parece muy interesante, el doctor Antonio Fauci dijo esto por el asunto de la pandemia, pero no fue a la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Y él dice, ¿por qué? Yo tengo 81 años, tengo mayor chance de enfermarme, por lo tanto, no voy. Entonces, ¿pero cuándo hemos tenido esa conversación en la comunidad? Puede ser que algunas personas no tengan riesgos tan altos y puedan manejar, estar sin mascarilla sin ningún problema. Otros, en mi caso yo tengo, por ejemplo, hijos pequeños o personas que tengan algún problema de caída de inmunidad, de repente tenemos que mantener todavía un rato la mascarilla para evitar complicaciones. Entonces, ¿estamos terminando o no? Yo creo que estamos entrando a una etapa donde estamos teniendo más o menos un control de la situación de la pandemia. Si esto se hace sostenido en el tiempo y no hay más variantes, probablemente lleguemos a una situación de influencia que creo que es a donde todos estamos tratando de apuntar. Que sea algo que requiera de repente refuerzos anuales, un manejo más directo. Pero siento así, creo que si uno dice, estamos terminando, y creo que esa fue la mala interpretación que hicieron de lo que dijo el doctor Fauci, es que podemos tener rebrotes. Tal vez no tan grandes, pero hay rebrotes. Ese es el asunto, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, lo que escucho es que la pandemia continúa. No estamos al final de la pandemia de ninguna manera. Y hablando de la fase pandémica... No lo sabes. Eso que de repente, de repente, disculpe que lo interrumpa, de repente creo que eso es lo más difícil inclusive para nosotros para comunicar, que es, pero ya dime, ¿ya terminó o no terminó? No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que en unos meses, digamos, en seis meses sostenidos que no hay fallecidos o que no hay muchos casos, podemos comenzar a pensar en eso, pero en el caso de Perú, recién hemos visto esto abril, abril y mayo. Entonces, creo que es muy pronto para poner ese límite, ¿no? Entonces, en este momento estamos en pandemia todavía. ¿Podemos coincidir en eso? Sí, estamos en pandemia. Exacto, tal cual. Muy bien. Número uno, estamos en pandemia todavía. Número dos, recién se están viendo los cambios de bajadas de casos, bajadas de hospitalizaciones y bajadas de muertes, esperemos que eso se mantenga. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer, y me gusta eso que usted ha mencionado hace un momento, doctor, es que tenemos que discutir lo que se llaman las probabilidades, el manejo del riesgo. Que para que nuestros oyentes entiendan, porque usted lo mencionó, fíjese, señor, señora, lo que el doctor Ugarte nos ha dicho, es que después que el doctor Fauci, que tiene 81 años, dijo, estamos ya al final, ya estamos controlando todo, lo invitaron a él a una cena de 2,200 personas aquí en Washington, que es una cena de los periodistas. Y él dijo, yo no voy a ir. Pero, ¿cómo? Si usted mismo acaba de decirle que estamos al final, casi, y usted no va a ir. Y allí fue donde él dijo lo que el doctor Ugarte acaba de mencionar, y que cuando regresemos de la pausa, doctor, quiero centrar la conversación en eso. El doctor Fauci dijo, ¿saben qué? Yo soy un hombre viejo, tengo 81 años, y si yo me infecto en esa fiesta, no va a ser igual que un chico de 30 o 40 años se infecte. Así es que yo decido que no voy, porque yo manejo mi riesgo. A mí nadie me lo maneja. Doctor, ¿qué le parece? Regresamos con esta discusión de cómo manejar el riesgo personal y quiénes deben manejarlo más que otros. Regresamos. En el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Almer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, a nuestro programa, estamos conversando con el doctor César Ugarte Gil. Él es médico epidemiólogo e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos conversando sobre en qué momento estamos en la pandemia, señor, señora, en estos dos años, cinco meses ya de esta pandemia. Las cosas se están relajando, los números de fallecimientos están disminuyendo, igual los números de hospitalizaciones en casi todo el mundo. Entonces, el doctor nos ha dicho algo sumamente importante, que por favor quiero que usted lo fije, señor, señora. La pandemia continúa. Ese es el resumen. Estamos todavía en pandemia. Que estamos viendo cifras favorables, que quizás estemos como caminando a lo que se llama la endemicidad. Puede ser que sí, pero todavía no hay parámetros para decir que estamos allí. Lo que el doctor propuso, me parece algo sumamente importante, es que usted que esté escuchando el programa en su casa, señor, usted, señora, que esté escuchando el programa en donde quiera que esté, usted aprenda que usted tiene la responsabilidad de manejar su riesgo de contagio. Usted lo tiene. Porque si usted tiene setenta y tantos años, usted no tiene el mismo riesgo de contagio o de complicación que un chico de 20, 25 años. Entonces, doctor Ugarte, centramos la conversación en eso. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que nuestros oyentes deben saber para que manejen ese su riesgo personal de infectarse y de complicarse? Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos individualmente es qué factores de riesgo tengo. Tengo sobrepeso y obesidad. Tengo diabetes. Tengo hipertensión. He tenido algún problema pulmonar, como puede ser algún tipo de enfermedad obstructiva pulmonar. He tenido tuberculosis. Cualquier enfermedad que pueda afectar el tracto respiratorio, más las que ya hemos conocido. Cáncer. Si alguna de las personas ha tenido cáncer, que ha tenido inmunosupresión, u otra enfermedad que puede causar inmunosupresión. Transplantado, por ejemplo. Que está recibiendo hemodiálisis por problemas de los riñones. Entonces, si se da cuenta, no son grupos pequeños. Son grupos más o menos importantes de la población, considerando que tenemos una población que tiene casi el 30% de sobrepeso y obesidad. Entonces, esos son los riesgos que tengo que manejar. Mi edad, usted bien dijo. Si yo estoy por encima de 65 años, probablemente yo tenga que pensar muy seriamente en dónde puedo tener algunas cosas. Ahora, ¿eso significa que tengamos que estar encerrados? Pues no. Y creo que ese es el mensaje de la mascarilla. Creo que no ha quedado muy bien. La mascarilla, al final de cuentas, es una herramienta más que me permite retomar algunas actividades y que probablemente en algún momento saldrá, como en otras situaciones. Pero que no es perfecta, como la vacunación tampoco no es exactamente 100%, y que si usamos todo junto, tenemos menos probabilidades. A mí me encanta mucho en esta pandemia ese ejemplo del queso suizo. Para mí, creo que lo explica perfectamente que son varias medidas imperfectas que nos ayudan a bajar nuestra probabilidad. ¿Hay alguna medida que me evite al 100% que me infecte? No, no existe. Eso no hay. Al 100% no hay. Yo puedo manejar ciertas cosas para decir, si soy un adolescente, probablemente, que vivo con padres que tienen, no sé, pues 40 años y que tienen sano, etcétera, probablemente esa persona va a tener mayor libertad de estar sin mascarilla. Si yo vivo con una persona que tiene un tratamiento de quimioterapia o tiene algún otro tratamiento, de repente, y eso es importante, no solamente soy yo, es con quien vivo, con quienes estoy, tengo que protegerlos también. Porque de repente yo me contagio y no me pasa nada, pero sí puedo contagiar con quien vivo y que tiene las defensas más bajas. Ese análisis personal es lo que tenemos que hacer. Y solamente para redondear esa idea, ese esfuerzo de hacer ese análisis personal, no lo he visto como campaña. Y eso sí me preocupa. Muy bien. Qué importante, señor, señora. Fíjese qué importante lo que nos dice el doctor Ugarte. Usted, señor, que está escuchando el programa, usted, señora, ¿tiene algunas de las características que ha mencionado el doctor? ¿Está usted con cáncer o ha tenido cáncer? ¿Está usted recibiendo metrotexate para una artritis reumatoidea y el metrotexate es un medicamento fuerte que le baja las defensas? ¿Está usted recibiendo diálisis? ¿Está usted con diabetes que no está bien controlada? Entonces, esas personas, doctor Ugarte, todos esos grupos vulnerables que se llaman, estamos como, lo que yo escucho, es que estamos en esta transición de medidas de salud pública, políticas de salud, ordenanzas, prohibiciones a nivel poblacional. Estamos migrando de eso ahora a, digamos, darle responsabilidad al individuo, al ciudadano, para que considere quién soy yo y cómo me debo cuidar yo sin esperar ninguna ordenanza, ninguna prohibición, ni ningún mandato. Eso es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Exacto. La gran pregunta es, ¿qué herramientas nos han dado para tomar esas decisiones? Porque no es tan sencillo. Y no la vemos. No la vemos. Ahí debería estar el foco del próximo trabajo del Ministerio de Salud y de las organizaciones. E enseñarle a la gente a manejar ese su riesgo personal. Porque, al igual que la gripe antes de la pandemia, la gripe era un problema muy serio, que, por lo menos en este país, en Estados Unidos, mataba 45 mil personas por invierno. Y desde agosto, fines de agosto, septiembre, ya estaban las campañas, señor, vacúnese por esto, por esto, unas campañas educativas para que la gente se empiece a vacunar contra la gripe. Eso es lo que nos está faltando. Entonces, ahora, en el momento de esta transición, de enseñarle a la gente a que se mire al espejo y diga, ¿quién soy yo? No, si me agarra el COVID, ¿me va realmente a zarandear o voy a pasarlo como nada? Y lo otro que usted dijo, doctor, ¿con quién vivo? Puedo llevar el virus a mi casa. Y mi mamita tiene 82 y es sobreviviente de cáncer. Entonces, ¿cómo debe actuar esa gente que está en vulnerabilidad, doctor? ¿Qué consejo le podemos dar a esos millones de vulnerables, entre comillas? Yo lo que sugeriría es, habiendo identificado esas vulnerabilidades, ya sean personales o de la persona que vive en nuestra casa, es tratar de reducir nuestros riesgos. Es decir, mantener nuestra vacunación como está indicado en el plan, tener este uso de mascarillas en la medida de lo posible que yo sienta que sean espacios donde pueda haber mayor riesgo. De repente, pongamos un ejemplo, salgo a caminar en el parque a las 6 de la mañana, probablemente no hay muchas personas, de repente me puedo tomar ese espacio para estar sin mascarilla, tal vez. Pero si voy al mercado abierto, probablemente no, porque todo está congestionado. O estoy en un paradero que está mucha gente, al aire libre, sí es cierto, pero potencialmente, tal vez yo no me enferme, puedo enfermar a la otra persona. Entonces, esa decisión individual de usar la mascarilla en ciertas situaciones que yo pueda visualizar de mayor riesgo, es lo que me va a dar la libertad. Y creo que ese es el otro concepto que estamos confundiendo. Dos conceptos que a mí me preocupan mucho con las mascarillas es, uno, la superioridad moral que tenemos de decir, tú usas o yo no uso o etc. No, son decisiones personales y que tenemos que respetarlas. Y tenemos que ser empáticos con cada una de las posiciones. Y lo segundo es entender que las mascarillas es una herramienta más. Es para proteger al resto también. Una de las cosas que quisiera, o me gustaría que hubiéramos aprendido como sociedad, por ejemplo, es si estoy resfriado, si tengo estornudos, si tengo tos, no voy a trabajar. No voy en el transporte público en la medida de lo posible. Efectivamente, eso todavía nos falta muchísimo como sociedad. Pero me ha encantado el punto que usted nos ha puesto en el tablero y esperemos que nuestros oyentes hayan captado ese punto del manejo del riesgo personal. Doctor Ugarte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que nos ha aclarado muchos puntos. Vamos a seguir en esta conversación del manejo del riesgo personal. Yo me pongo un preservativo, un condón, porque yo pienso que me va a servir. No porque hay un mandato que diga que hay que tener una relación sexual con un condón. Igual es lo de la mascarilla, lo de la distancia. Yo la hago porque yo sé que a mí me favorece. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y del número de la salud nos vamos al cuerpo humano. Maravillosa máquina del cuerpo humano. Hoy día vamos a ir a una parte del cuerpo humano que como todas es importantísima y fundamental. Es la médula ósea. El doctor Jaime Molina, él es médico hematólogo del servicio de oncología del Hospital de E-Salud en el Cusco. Y nos va a atender hasta el Cusco, lo llamamos al doctor Molina. Doctor Molina, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Doctor Huertas, muy buenas tardes y buenas tardes a su distinguida teleaudiencia. No, gracias a usted, doctor Molina. Está muy ocupado en el Cusco, tierra bendita. Gracias por responder a nuestro llamado para esta trivia. Tres preguntas le vamos a hacer, un minuto de respuesta por cada pregunta. A ver, la primera, doctor. ¿Qué es y dónde se encuentra la médula ósea? Bueno, la médula ósea es un tejido suave, esponjoso, con muchos vasos sanguíneos que se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos. Es importante aclarar, la gente mucho confunde médula espinal con médula ósea. La médula espinal es el tejido nervioso que se encuentra dentro de la columna vertebral, ¿no? En cambio, la médula ósea, pues es este tejido grasoso que se encuentra en la mayoría de los huesos, dentro de los huesos. Dentro de los huesos. Gracias. Cuando uno se come un hueso, ¿verdad? Y en el centro está esa grasita que es bien rica, que uno lo saca con la cucharita, el tuétano, ¿esa es la médula ósea? Así es, doctor. Esa es la médula ósea. Qué rica que es la médula ósea. Pero también está en todos otros huesos, ¿verdad? En las costillas, en todos los huesos, ahí en el centro hay un poquito de este tejido de médula ósea. Doctor, ¿para qué sirve y cómo funciona la médula ósea? Bueno, la médula ósea existe de dos tipos. La médula ósea amarilla, que es básicamente grasa, en la cual encontramos células que sirven para la formación de las células óseas, el hueso, cartílago y grasa. Y la médula ósea roja, que es la que forma, se encarga de formar todos los elementos de la sangre, todas las células de la sangre. Nos referimos a los glóbulos blancos, que nos defienden contra las infecciones, los glóbulos rojos, que transportan oxígeno a los tejidos, y las plaquetas, que actúan a nivel de la coagulación. Muy bien. Entonces, la médula ósea es la mamá de todos los pollitos, la mamá de todas las células de la sangre. Allí se forma, entonces, en el tuétano, en el centro de los huesos, allí se forman las células de la sangre. Doctor, ¿qué enfermedades sufre la médula ósea? Bueno, la médula ósea puede infiltrarse de células malignas, de células malas, que no deberían proliferar allí. Una de ellas, por ejemplo, es la proliferación de unas células inmaduras, llamados blastos, que cuando superan el 20% de la ocupación en la médula ósea, se llama leucemia aguda. Hay otras células normales que existen en la médula, como son los plasmositos, que cuando proliferan de manera desordenada, pues se llama mieloma múltiple. Asimismo, hay algunos cánceres, como el cáncer de mama, el cáncer de riñón, de pulmón, linfomas, que pueden hacer metástasis, es decir, proliferar células de esos tumores en la médula ósea. Eso se llama mieloptisis. También hay enfermedades que se conocen como insuficiencias medulares, es decir, una falta de producción de células por parte de la médula ósea. Hablamos de la plasia medular. O también una producción anómala o que conduce a un mal funcionamiento de la médula ósea, que es el síndrome mielodisplásico. Esas son las principales enfermedades que puede generar. Y esto conlleva a la aparición de anemia, bajas defensas, riesgos de infecciones, problemas de coagulación. Lógico. Muy bien, entonces son cánceres que pueden nacer ahí mismo, las leucemias o los mielomas múltiples, o cánceres que van allí como cánceres de otros órganos y la falla en la producción de las células, la anemia plástica. Y quizá para terminar, doctor, la médula ósea es un órgano que se puede trasplantar, ¿verdad? Existe trasplante de médula ósea. Bueno, el trasplante de la médula ósea es, primero, bueno, tiene varios objetivos, pero se trata de erradicar, por ejemplo, una enfermedad con dosis altas de quimioterapia, como hacer una limpieza o un receteo de un cassette o un disco, e infundirle al paciente después de un tratamiento con quimioterapia intensa, pues infundirle las células, ya sea sus propias células en el trasplante autólogo o las de un donante, que es el trasplante alojámico. Fabuloso. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ha sido muy claro, muy directo. Gracias, doctor Jaime Molina. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, el doctor Jaime Molina, señor, señora, ya nos dijo, ya usted sabe dónde queda la médula ósea, para qué sirve y qué pasa cuando se enferma la médula ósea. Regresamos con sus llamadas telefónicas.